¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, supongo que este va a ser mi primer video Mi primer y yo supongo que todos mis videos van a ser vlogs Porque no me considero buena en vlogs Pero me gusta más que hacer otras cosas Entonces es todo lo que les puedo dar, lo siento Si no les gusta, pues, o sea, no los voy a obligar a quedarse aquí Pero si les gusta ¡Estoy updated! ¡Muchas gracias! Bueno, el día de hoy ¡No te caigas! ¿Estás jodiendo? Por favor, no Estoy driving Ok Ok Primero, voy a contestar algunas preguntas Que normalmente siempre me dan Si es una pregunta, son preguntas que me preguntan ¿Estás? ¡Oh, Dios mío! Estoy tan pinta ahora mismo Como, ¿qué? No, no ¿Estás jodiendo? Como, estoy tan pinta Necesito organizar mi espacio Pero no puedo hacerlo ahorita porque estoy manejando Entonces, mientras tanto Voy a contestar las preguntas que estaba diciendo Que normalmente me dicen ¿Cuántos años tienes? ¿Estás jodiendo? Pues al parecer tengo 12 Porque no puedo poner ni un celular Pero ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok ¿A dónde voy a ir a cargar gasolina? Ah, bueno, ahorita vamos a ir a cargar gasolina By the way, ¿les gusta mi nuevo hairstyle? Sí, sí Eh, díganme La primera pregunta es ¿Cuántos años tienes? Normalmente siempre dicen que me veo menor Como 15, 16 años Máximo me dicen que tengo 17 Bueno, mi maestra de inglés dice que parezco de 20 Ah, no Tengo 18 años Bien cumplidos ¡Uh, legalidad! ¡Uh! Ok ¿De dónde eres? Soy de México Vivo en Querétaro, México Muchas personas piensan Número... Ok De los lugares donde ustedes piensan que soy Piensan que... Número uno Colombia No sé que me ven de colombiana Número dos Argentina Según yo eran las argentinas Bueno, la verdad no sé cómo son las argentinas Pero bueno Esa es la número dos Y número tres La que más me dicen frecuentemente Que soy de Estados Unidos Tal vez es porque siempre hablo en inglés En muchos niveles Ah, es neta O sea Ok Corte Ah, gracias Qué amable Ay, amo a la gente Amable Ay, wow Ah, bueno Muchas personas creen que soy de Estados Unidos Porque que tengo un buen nivel de inglés He hablado inglés desde que tengo como Memoria Yo creo que desde los siete Empecé a hablar en inglés Desde que me empezaron a enseñar inglés No te caigas Es un tope Oh, my Es neta Gasolina cargada Completado Ok Seguramente ustedes dirán como de JJ Porque estás manejando mientras grabas Porque soy una rebelde Soy rebelde Mamá, si estás viendo esto Soy rebelde Es broma, mami Te juro no estoy viendo tanto la cámara Para no chocar Te lo juro, mami Mami, no me regales, por favor Es doble sentido, amigo Y estás en mi carril Entonces si te aguanta Oh, my God ¿Tú vas a...? Oh, my God Casi choqué conmigo ¿Es neta? Era mi carril Mi carril No se puede meter a mi carril Ok, estoy muy divertida Ah, perdón Se me olvidó que estaba grabando ¿Me vas a dejar pasar? Sí Gracias Eres muy amable Muy atento Gracias Gracias Que existe No Según yo Yo ya la había acomodado Y al parecer no Ay, lo siento Ay, la cámara Es que no quiero hacer esto Mientras manejo Porque, ok Este coche está muy cerca a mí Ahorita vamos a ir a la escuela De mi hermana a recogerla Ella sale Oh, my God It's falling It's falling down Oh, my God This is not good This is just not good You know what I'm saying Ok Primero, número uno Advertencia Digo mucho esa palabra You know what I'm saying Es mi palabra a favor Tan inglés, supongo Siempre la digo Siempre la repito Y la verdad Me gusta Me gusta decirlo Entonces, bueno Ahorita vamos a recoger a mi hermana Mi hermana sale en 40 minutos Pero Yo tengo que ir a esperarla Afuera de su escuela Normalmente cuando voy por ella Hago como carpools Pero si no se pueden dar cuenta You know what I'm saying, bro Ok Coche Estás en mi carril Entonces, move Ok, creo que ya lo acomodé No se puede caer Después de esto O sea Ya lo acomodé Ya no se puede caer Ya lo acomodé Ya no se puede caer Después de esto Soy tan loser No puedo ni acomodar un celular La verdad No sé cuánto tiempo Voy a tener este vlog No sé si va a durar Una semana Un día Dos días Tres días Seguramente le voy a poner Como mega vlog Porque a muchas personas Les gusta saber de mi día No hago tantas cosas Pero pues a la gente Le gusta saber lo que hago Hoy es miércoles Entonces mi día está como muy Como muy libre Porque salgo temprano de la escuela Y todo eso Y normalmente son los martes y los jueves Los que se pone como muy Como tétrico todo Porque salgo tarde de la escuela Me canso Estoy muy cansada No tengo muchas cosas que hacer Pero a veces salimos A veces casi todos los días salimos Porque tengo cosas que hacer De que mi mamá me pide que haga Tengo muchas cosas que hacer Y la verdad Les voy a ser sincera Amo manejar Amo manejar O sea Amo manejar con toda mi vida Creo que es lo más divertido de mi día De que salir de mi casa Y ser como de Oh my god Oh my god I love it O sea Me gusta manejar O sea El simple hecho de poder Tener el poder De un coche Y yo Y todo eso Me gusta O sea Me gusta manejar Aparte soy buena manejando O sea No choco No pongo mis direccionales Freno Todo Y cuando alguien me hace enojar Pip pip Con eso ya se quita Entonces yay Tengo hambre Creo que tengo comida Oh my god Tengo unas barritas Ok No quiero que se aburran En este gran vlog Mi primer vlog Por si no se dan cuenta Estoy muy emocionada La verdad Soy buena bloggeando Soy buena contando cosas Y a la gente Le da risa Le da risa Pero voy a decir de que Facts De que Cosas de mi Como Amo el café Soy fan del café Lo que amo del café Es de que vas al baño después Y es como Te liberas Se te suelta el estómago Y sientes que bajas de que Dos kilos Con ir al baño O sea Wow Respeto al café Wow Soy muy dramática No es porque Yo lo decida Nada más Así es mi personalidad Como que exagero Muchas cosas Las hago como grandes O sea De lo más Puede que sea La cosa más chiquita Y yo la voy a hacer grande Porque me gusta El drama en la vida Ok Un policía está atrás Entonces Voy a intentar no Hacer ningún momento Brusco O indebido OMG Creí que se me estaba siguiendo A mí la policía Y yo de Pero yo no hice nada Ok Whatever Empecé a usar TikTok Hace poco Y la verdad Es muy divertido La verdad No va a pasar nada Interesante en estos momentos Entonces yo creo que los veo Cuando haga otra cosa Peace out Oh my god 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 I get it how I live it I live it how I get it Come to motherfucking bitches I pull her with a lemon Not cause she ain't living It's just that I get it city And this ain't a skrimmage Motherfucking we ain't finished I tell you we won't stop Wave that up to the top I know what she's like She's sad I'm a I'm a She loves nobody else But you She's on the loose She's gone She's gone She's gone She's gone O sea puedo tener de que O sea puedo comprarme Literalmente lo que sea Porque vengo sola Y voy a pagar con mi dinero Y siento que tengo el poder En mis manos Y puedo comprar lo que se me antoje Pero al mismo tiempo Sé que no Porque ese dinero Es como para mi semana Entonces no sé Amigos Estuve 20 minutos Buscando las bolsas Ziploc Y ya las encontré Que tonta soy Bueno Les iba Ah tengo que agarrar también Shampoo Digo A ver Bueno También les cuento Que le dije al señor Que lavara mi camioneta Y le dije que Me voy a tardar 20 minutos No No me voy a tardar 20 minutos Llevo aquí como 10 minutos Y ya acabé Oh my god Ok No puede ser Está lloviendo La acabo de dejar A lavar Ok No No Ni siquiera puedo hacer esto bien Hay algo mal Ah El mundo está Conspirando en mi contra Al parecer Esto es imposible Esto es imposible ¿Por qué me p*** Todos a mí? Está lloviendo Buenos días amigos Hoy es el tercer día del vlog Probablemente el último Hoy es viernes Hoy no tengo ningún plan O sea Nadie me invitó a nada Porque Pues o sea Tipo no tengo amigos Entonces Vivimos con eso todos los días Todos los viernes de hecho Entonces Vamos a tener un día Nosotros Juntos Entonces Sigo hablando con ustedes Cuando Estén en la escuela O cuando salga O whatever Hola vlog Bueno Acabo de salir de la escuela So happy about it Ya saben Salir de la escuela Es como salir de la cárcel Porque literalmente es eso Salir de prisión Ahorita Estamos Yendo a mi automóvil Y Vamos a ir a recoger a mi hermana Que sale en una hora So fun Bueno amigos Estamos en el tráfico No Por favor No te caigas Estamos en el tráfico Literalmente Casi no nos estamos moviendo Es Bueno Ahorita sí Pero bueno El punto Es de que Les quiero contar algo Hagan de cuenta De que cuando yo voy De mi casa a la escuela Por ejemplo Este Paso por un bache Pero el bache Pues O sea Hay una manera de esquivarlo El punto Es de que Creo que estoy viviendo En una asimulación Creo que nada de esto es real Y creo que yo no soy real O tal vez yo sí soy real Y ustedes no El punto Es de que el bache Yo sé la medida exacta del bache Paso por ahí Todos los días Yo sé exactamente Cómo moverme Para no pasar por ahí Y no tener que pegarle O sea Pasar Y que el coche Le pegue ¿Sacan? El punto Es de que ahorita Que estaba pasando por ahí Juro por mi vida Que estaba En otra posición O sea Estaba más para acá No me tuve que mover Para pasar por ahí Y no tener que pegarle No me tuve que mover Tuve que seguir derecho Y fue como No, 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 no Esto debe ser una broma Porque ese bache Estaba un poco más para allá Yo lo conozco Yo le tengo un nombre Se llama Juan el Bache Se llama Juan el Bache Y ese bache Juan no estaba en ese lugar Yo me acuerdo en dónde Lo dejé O bueno En dónde se quedó Y ahora Ya no está en esa Ok, 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 ok El punto es de que estoy viviendo una simulación y algo está pasando Se equivocaron al programar hoy mi día Se equivocaron porque pusieron a Juan mal Juan no estaba en ese lugar ¿Qué? Tres segundos Aquí es mi salida Aquí es mi salida ¿Me vas a dejar pasar? ¿O no me vas a dejar pasar? ¿Me vas a dejar pasar? No me dejó pasar Ok, ok Ok, I get it You don't like me That's fine It's fine También me dijeron que si era un video Un video completo hablando en inglés De que 24 hours speaking in English Pero la verdad no debería de Porque Are you kidding me right now? Like, why? Oh my god Oh my god Are you No way Oh my god Literalmente un coche se me cruzó Ni siquiera puso su direccional Es una broma, ¿no? No puso ni su direccional Y se me cruzó así de nada ¿Por qué la gente maneja a veces tan mal? No entiendo O sea O sea Alguien Explíqueme Alguien Alguien ¿Me puede explicar? ¿Por qué la gente maneja tan objete? Me choca Pasar al lado de los autobuses O de los camiones Me pone tan de nervios Es como de Ay Y si no me ve Y si no me ve Y me choca Ok Este autobús Se ve que no sabe manejar Este no es tu carril Si te vas a pasar para la izquierda Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Un coche casi me choca Y le iba a pitar Pero no me gusta pitar Porque me pone de nervios Todo me pone de nervios Tal vez es porque Tal vez es porque Tal vez me va a bajar No sé Siento que cuando la gente te sonríe Es cuando notas en verdad Lo hermosa que es una persona Amo las sonrisas Amo cuando me sonríen Es como Bueno amigos Este Cami quiere salir Quiere salir Es para mi vlog No Bueno El plan de hoy se canceló Bueno Más o menos No se acuerdan que les dije Que veran tea De que con mi hermana comer Y eso Pues al parecer Mi hermana tenía otros planes Me va a dejar plantada Está aquí al lado No me está escuchando Porque está escuchando música Porque siempre me 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 ignora Pero bueno El punto es de que cambiamos de plan Vamos a ir a comer con una amiga I'm so excited Tal vez con dos I don't know Pero bueno Por ahora ese es el plan Creo que sí vamos a ir a comer a Antea Si es que ella quiere Oh my god Me manda un mensaje Ok Peace out Les cuento el rato que pasa Bueno amigos Ya llegué a Antea Con Me están viendo raros esos niños Bueno Ya llegué a Antea Con Isa No saben que voy a tragar Ni no Ok bye Bueno amigos Pues la última vez que hice un update Para este vlog Estaba con Isa en Antea Y ahorita estoy con Nicole Y con Isa Es para mi YouTube video Oh my god And then This was already there Why do I look so pretty Like what the fuck I look so good Oh my god Welcome Ok Hey everyone Oh my god This is so excited Oh my god Que oso Ok Bueno amigos Un poco más relajadas Vamos a ir a un lugar No saben cuántas veces No sabemos dónde vamos a ir O sea Estamos literalmente Merodeando Jurekilla Jurekilla es enorme Entonces yo creo que Vamos a llegar como hasta Plaza náutica O sea Pero mientras está enorme O sea Nata es enorme O sea Es que no sabe de ir O sea Nos íbamos a ir a estacionar Para hacer carpool Para ustedes Mis amores Y ya no sé qué Are you kidding me right now This was a joke Entonces Pero es que no sabemos dónde ir Entonces Cuando encontremos un lugar Donde está Oh my god Golden hour bitch Hacemos un update Vamos a Vamos a Vamos a A shoot Oh my god A shoot A shoot Ok bye ¿Qué es Am I a shoot No la puedes decir Que te olvidaré Oh no 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 Yo no puedo Reponerme De ese De eso Que me Sube al cielo Que salve Que oso Huele pedo Oh my god Haces talentada En cada Venga No me hace Bye 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 Mírate Por Dios Escúchate Que arrolla Cállate Que tus libertos No sirven conmigo Yo no sé Que te había dicho Que Te trate Ya funciona No 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 quiero un hombre En el cuerpo No busca a nadie Perfecto Llevarme a ver Alguien que sepa más Que el mundo Sigue con amor Bueno amigos Hoy es domingo Hoy se va a acabar el vlog El punto es de que Pues espero que les haya gustado No sé cuándo voy a volver a hacer O no Supongo que pronto Porque me divertí mucho haciendo esto Entonces Thank you so much Bye Bye